Toca preguntarle a Blue Evo. A ver si también se pusieron lights. No me voy a hacer meter una patada. ¿Por qué te sacaron de la serie que ibas a realizar con Disney Plus? Ah, bien sencillo. No, 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 ¿cómo que bien sencillo? Mira, cuando firmamos con Disney, se dijo que íbamos a respetar lo que era una familia México-americana. Y cuando quisieron ellos hacer las cosas, de repente ya tenía yo un cuñado cholo y hablaban bien raro. Entonces dije, eso no es como lo que yo quiero. Y realmente, pues, mejor preferí hacerme a un lado a presentar algo que no me iba a gustar y que no iba a representar a la verdadera familia México-americana. Te felicito, amor. No, había ya arreglo, discúlpalo, intrometido. ¿Había arreglo en lo económico? Sí, ya estaba todo listo. Ya todo contrato. Pero empezaron a hacer cambios y dijimos, no es lo que se habló en un principio y pues ni modo. Oye, ¿y están pensando ustedes en tu familia, tú, en hacer una serie de Blue Demon? Yo creo que más adelantito, deja que se pase el... Ahora sí que el mal momento de la serie que tuvimos. Y yo creo que sí vamos a hacer algo más adelantito. Yo creo que la gente estaría encantada realmente de escuchar la historia de quienes la vivieron. Es que realmente la historia de mi papá es una historia de éxito, de cómo nace, cómo crece, de dónde sale, hasta dónde llega y quién llega a ser. Entonces creo que es una historia... ¿Todavía no se sabe que se sabrán en su momento cuando decidas contarlas? ¿O ya se sabe todo? No, yo creo que se sabe todo. Mi papá siempre fue un libro abierto en su carrera y en su vida. Y creo que la vida de mi papá es la vida de un campeón que salió desde pequeño, derrinconada y llegó a ser una de las máximas figuras de todo el mundo. Pues me parece muy bien. La esperaremos con ansias. Mi querido Adrián, ¿fuiste el único que tomó? Así es, señor. Estoy enchiladísimo. No, no, no.